Buenas a todos, soy Megasonry y estamos en PCM 2016, corriendo la Vuelta a España 2016 también. Estamos en la etapa 3, desde Marín, Endumbría, mirador de Zaro. Hemos subido ya el puerto de Alto Las Paseiras, vamos a subir ahora a Alto Montes de Carnota y vamos a acabar en el mirador de Zaro. Etapa de media montaña, como estáis viendo, favoritos Valverde, Frum, Quintana, otros también con Chávez, o sea, está bastante abierto, aunque el que más puntos tiene es Valverde, que es el mejor en valle del juego. Ahora está tirando bastante el Tinkoff para Contador y también el Lotto Jumbo para Criswick y en la fuga solamente queda ahora Luis Vaz, Bistrom, Senechal y Mulver. Estaba también, si no me equivoco, Bepu por ahí, en japonés, y no recordaréis quién más había, no era una fuga de mucho nivel. He estado protegiendo a Gerrans y a Chávez. A Gerrans por si pilla algún puntillo para la normalidad, más que por pillar la etapa, porque es demasiado duro para él. Tira un más uno Chávez hoy, le ha vuelto a subir la forma a este lente. Y estamos protegidos por Hausson ahora mismo y ya en el último repecho, último puerto final, ya nos probamos, voy a hacer que le proteja a Yates y voy a dejar a Gerrans ir un poco a su bola. Vamos a parar a Keukelier, que se relaje. Los demás tienen agua por aquí, ¿verdad? 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 Vamos a poner nuestro de 85, que parece que estamos sufriendo ahora un poquito. Vamos a tirar hacia adelante. Yates, muy bien colocado, Yates. Muy adelante Simon. Y Hausson se va a apartar en breve ya. Sigue tirando el Tinko con Boar. También sigue aquí Bennett para Chrisbeard. Y también está por aquí metido Kenout para Froome. Y ya vemos bien colocada Valverde. Aquí Adkosi también. Que también solamente tenga opciones el día de hoy. Aunque puede que trabaje para más para Chrisbeard. Paramos a Hausson ya. Y vamos a poner a... ¿Dónde está Simon? Aquí está Simon Yates a proteger a Esteban Chaves. Que es nuestro líder absoluto en la general. Vamos a ver cómo pasamos ahora esta cota, si no hay ningún ataque. Y ya cortaré más o menos la zona de descenso y un poquito de llano. Y ya nos haremos al final para que no sea muy aburrido esta parte. Que como no está siendo muy dura la verdad. No hay viento apenas. Aguantamos a un 80 en el pelotón. Así que la bolsa tampoco es que sea muy allá. Se empieza a quedar gente por aquí. Se queda Luisle por ejemplo. Cataneo, Fellini, Esteban, Gerrard, Castroviejo, Más Gregarios, todo. Hausson por aquí, Saderland. Nuestro corral nuestro de 7-Up. Como Hausson también. La Cruz pegando cabezadas también de Vilela. Y bueno, ahora que hemos pasado el puerto sin mucho problema. Aguantamos a menos 63 aunque fácilmente entre más gente. Voy a pegar el agua con Gerrans. Y ya nos vemos ahora en el final. Quedan 7 kilómetros para que empiece la subida. Que empezará supongo a falta de unos 3, 3 y medio más o menos. Así que cuando sea 4 ya podemos ponernos adelante como malas bestias. Vamos a poner... Aguantar un ritmo muy fuerte adelante. Chávez, intentar colocarse incluso a los primeros ya. Aunque nos cobramos mucho viento. Colocarse muy bien. Aquí vamos a Gilbert por aquí también. Igual es un poco duro para él. Pero es uno que tiene acciones. Atapuma por aquí. Konic, Valverde, Karkowski. Estamos todos los buenos aquí. Aquí a una 20 donde está la gente que no puede entrar al final. Que se quedó en el último repecho. Y ya vamos tarde. Ya vamos muy tarde. Quería haber puesto el ritmo antes. Vamos a ir con Chávez con cuidado. Hel a Yates. Hel también a Gerrans. ¿Dónde está Froome? Está muy adelante ya. Yo estoy muy atrás, eh. Por estar haciendo el tonto. Mirando que bien se había quedado cuando no es importante ahora. No entramos mal colocados. Aunque no me está gustando mucho que esté delante Gerrans. Lo vamos a apartar a Gerrans a la derecha fuertemente. Para dejar sitio a Chávez. Bien. Y Chávez aquí. Vamos a ver. Le damos el gel a Chávez. Vamos bien colocados. Está bien Yates. Va bien Yates. Va bien Yates. En cuanto se acabe lo voy a apartar. Aquí. Lo aparto. A la derecha. Que no haga tampoco a Chávez. Seguimos subiendo. Ahí vamos Valverde en cabeza. Que alcoz lo está dando a Froome. Lo que no debía. Vamos a dar más fuerte. 95. Vamos. Que se nos van. Que se nos van. Trofimor. La zona contador. Barguil que me está cerrando. Barguil que me está cerrando. Y va a ganar Valverde. Va a ganar Valverde. Se veía venir. Valverde. Luego llega Froome. Con Trofimor. Barguil contador. Kiatkowski. No creo que nos fiquen tiempo aquí. Llegamos con Samu. Con Quintana. Con Vanguardren. Moreno. Que es el Lowski. Peter Sherry. El líder. Talansky. Kessing. Bueno. Muy bien aquí también. Y Chris Vick cerrando el grupeto. Y ya luego viene ya Gerrans. Que tampoco me interesa. Que lance el mundo aquí a esta gente. Pero bueno. Estos ya son más. Segundas espadas. Así que. Vamos a ver como. Como queda el podio. Y aquí llevamos la vista de Valverde. Y vamos a ver en el podio. Como luce. Alejandro. Nuestro líder en el 7-up. Y bueno. Alejandro Valverde. A 12 segundos. Chris Vick ha aplicado tiempo al final. Trofimov. Tercero. Cuarto. Barguil. Quinto. Contador. Sexto. Kjatkowski. Séptimo. Quintana. Octavo. Esteban Chávez. Noveno. Samu Sánchez. Y décimo. Ramblin Kisselowski. A 12 segundos todos. Sé que le aplicaron tiempo al final a Alejandro. Vamos a ver si se mantiene el líder. Peter Sherry. A 26 tiene a Chris Froome. A 32. A Kjatkowski. A 36. A Tidevan Gardening. Y a Samu Sánchez. Sexto. Yuri. A 41. A 43. Está Valverde. A 45. Contador. Noveno. Kjatkowski. A 45. Y Bovalo. También se cierra el top 10. A 45 segundos. Aún estamos bastante lejos. Por la clasificación de por equipos. Que lo hicimos bastante mal. En la montaña se pone el líder. Kjatkowski. Empatado con Bistron y con Wayans. Y luego a 3. Está Leopold Coni. Mas Moet. Y Alejandro Valverde. Y Bernanke. También con 3. Bastante disputada. Al momento. La montaña. En los puntos. Valverde de líder. Con 34. Con 28. Peter Sherry. Con 26. Froome. Tenemos a Chávez con 22. Y a Gerrans con 20. Cuarto y quinto. Respectivamente. Y faltan los jóvenes. Y por equipo. Si no me equivoco. Habíamos conocido a Valverde. Venga Valverde. Quítate hijo. Venga. Ahí está. Sigue de líder. Dombrowski. En los jóvenes. Empatado con Formolo. Y a 6. Tiene a Hugh Carthy. Y a 12. A Miguel Ángel López. A 17. A Pierre Latour. A 22. Barguil. A 33. Luis Mendes. Y a 35. Kudus. Y luego ya Fernández. Está a 3 minutos. Va a estar entre esos 8. De momento. Los únicos que aguantan. Y por equipos. Mejor equipo. Gol 5. F8. F8. Movistar. Y a 19. Sky. Y estamos décimos. Con Eurika Green Aids. A 2. 10. Hemos empezado a subir. Recordemos que éramos penúltimos. Antes penúltimos. En la. Bueno. Por equipos. Y la remontada. Aunque será complicado. Que lleguemos a estar. Mucho más arriba de. De quinto. Supongo. Así que bueno. Aquí se acaba el vídeo. Nos vemos mañana. En otra etapa. Más parecida a esta. Donde igual que hicimos. Alguna más opción. Con Chávez. Que es un poco más larga. La subida. Y bueno. Muchas gracias por el vídeo. Comentad algo si queréis. Y nos vemos mañana. Hasta la próxima.